Vamos a ver, vamos a ver, a ver bonito va, ahí va, vamos, vamos más, vamos más, a ver, vamos más, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos bonito ahí, muy bien, muy bien, ahí nos va, muy bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver, brecitos a bajar a ver a ver a ver, brezo va brezo bien, va a jara va va a jara bu va bonita va va bonita va va bonita va bonita va bonito va bonito va, a ver a ver, a ver y con el a ver y con el a ver vamos mas, vamos muy bien, muy bien brezo, muy bien, vamos mas vamos brezo vamos brezo, muy bien muy bien, mas mas, a ver a ver donde va, a ver marca ahi, marca ahi a ver hombre a ver a ver, muy bien brezo, muy bien a la jara, vamos jara a ver a ver a ver a ver que paso ahi a ver a ver a ver a ver hombre muy bien, muy bien jara muy bien muy bien a ver donde va ahi a ver a ver que paso otra vez quedo atras a ver a ver a ver jariñ, a ver a ver jara, a ver nada, quedo atras vamos a buscala, ven ven a ver jarita, buscala ahi brezo, ven brezo brezo vamos aqui, a ver vamos aqui, a ver a ver donde esta, a ver a ver, a ver, a ver a ver a ver bueno, vamos a parar esto no no